Y ahora sí, este fin de semana, después de la lluvia, quisimos ir a probar algo de pejerrey al río Quequén Salado. Bueno, la verdad que no nos fue bien, algunas veces no va bien, pero esta vez no. El río estaba crecido, pero igual, la pasamos un ratito y hicimos una nota con nuestro amigo Alberto Inchausti, que siempre nos atiende bien, y van a ver algunas pescas de archivo de cómo se viene la corvina para lo que es Marisol en esta temporada, que va a ser ahora de septiembre, octubre y noviembre. Esto es lo que tomamos. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi en salir. Y en cinco minutos perdí, las letras para hablarte a vos. Yo sé, yo sé que no tengo palabras, y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. Bueno, Marcio, vinimos al río con toda esta lluvia y se nos complicó, ¿no? Sí, la verdad que sabíamos que había llovido un montonazo. Cuando veníamos en el camino, veíamos la ruta y los caminos tan imposibles. El río se increció terriblemente, pero estamos acá, así que por ahí tenemos algo de respuesta. Está muy sucia el agua, no se ve, no se ve. Pero piensa que vamos a esperar un rato más y vamos a esperar a ver si ahora cuando repunta, si se queda un poquito más quieta. Sí. Y esperemos que se quede un poco más quieta y podamos tener algún pique, pero si no, la troca. Nuestro cálculo fue malo, digo, porque pensamos que el agua iba a venir el lunes, no tan enseguida. No, pero se ve que están desagotando los canales que hacen al río y llegó más rápido que lo que pensamos nosotros, pero está bravo. Bueno, vamos a comer la parrilladita a visitar a nuestro amigo el Vasco. Y sí, vamos a ir al reparito porque está feo el día, ¿eh? No, está hermoso. Pero las condiciones no son de las mejores, así que vamos a comer y después vemos qué hacemos. ¡Vale, Bárbaro! Vinimos a comer la parrilladita, aburría acá, lo del Vasco y el Chauti. Sí, estaban las condiciones en el río, no estaban buenas, está frío, así que Alberto y el Chauti los atienden de primera como siempre. Mirá lo que es esto. Esto, ¿qué está haciendo? Porque ya... Viste, esto es algo distinto, ¿eh? Acá, mirá. Tenemos los mecheros arriba, viste, calienta acá, mirá. Se regula de acá, de arriba para abajo y queda, ¿eh? Mirá, carbón. Sin carbón. Esto es bárbaro. Sí, bueno, tranquilo, no se ponga nervioso. Así que vamos a un ratito más y ya está. Vale, tenemos de todo, siempre le agradecemos a la Pamplona que los atiende de primera. Tenemos vacío, asado americano, choricito y asado. Así que todo listo. Comemos, ¿ves que Santiago cómo está? Santiago acá. Santiago está caliente. ¿Nervioso ahí? Fuego, tenemos un estrés bárbaro. La verdad que un domingo medio extraño porque vinimos al río a ver si podíamos dar alguna suerte de pejerrey o de alguna lisa, pero creíamos que el agua sucia de la lluvia de estos días no había llegado al río hasta acá, la zona de Marisol, pero sí, cuando llegamos estaba bien chocolate el agua, así que vamos a ver ahora cuando repunte a las 5 o a media tarde si se da algún pique. Bueno. Mientras tanto vamos con un poquito de carrilla. Sí, estamos viendo la carrera también. Sí, sí, estamos viendo la carrera, sí. Ahí va Marcelito González. Bueno, después de un día malo para la pesca en el cual todo lo que habíamos supuesto que iba a salir bien, no salió nada bien porque llegamos y teníamos un río bastante sucio, complicado. Fuimos a visitar a nuestro amigo Alberto Inchausti, gran persona y amigo siempre del equipo Pasión por la Pesca que siempre nos atiende realmente bien. Así que nos gustó hacerle una notita a Alberto con respeto a Marisol. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bueno, muy bien Cali. Siempre ya sabés que es un gusto tenerlos ustedes por acá. Y bueno, las condiciones no se han dado para que ustedes se lleven alguna pieza hoy, pero bueno, esto contra el clima no se puede. Y bueno, espero que la semana que viene, aparentemente dan un fin de semana muy bueno, así que bueno, seguro que la pesca se va a recuperar porque los peces están. Tal cual Alberto, bueno, aprovechamos porque siempre tenemos ganas de hacerte una nota. Tengo hecho ya muchas notas, pero es lindo que la gente te conozca acá. Lleva muchos años en Marisol. Contar un poquito cómo es tu vida acá en Marisol. Bueno, acá si bien hasta ahora es tranquilo, siempre alguna necesidad hay, pero bueno, aparentemente esto está progresando y el progreso, viste cómo es, trae que tengan que el municipio o la provincia tenga que hacer obras un poco más importantes, como es el agua corriente que ya está, aparentemente la van a inaugurar muy pronto. Y bueno, y después el tema de infraestructura está avanzando también. Y bueno, faltaría emprolijar un poco las calles, que ahora creo que esta gente del municipio va a tener que darse una vuelta y mirar, porque hay muchas calles con mucha agua, las vertientes se han ido muy arriba. Y bueno, hemos recuperado reserva de agua importante, porque las vertientes estaban como a tres metros. Ahora las tenemos otra vez ahí nomás. Ya no bajan, no, no, no. Están las partes bajas, como calles, como terreno, están con mucha agua. Así que bueno, espero que esto pronto se va a ir solucionando. Esto no es que de un día para otro, pero bueno, si lo van de a poquito, de a poquito, lo van a ir solucionando como han solucionado el tema de las calles del centro y eso es que hasta ahora no se inundan. Antes se inundaban, ahora ya no se inundan. Para colmo, tuvieron el incendio que fue enero, ¿no?, que Marisol sufrió mucho ustedes con todo esto que pasó. Sí, un regalito de Reyes que, bueno, no vamos a culpar a nadie porque yo no vi quién puso el fósforo, pero bueno. Y sí, nos afectó mucho, algunos más, otros menos, pero sí. Sí, fue importante, abarcó todo el pueblo y zona aledaña, los campos. No, fue un siniestro importante. Pero ahora, digo, se ha recuperado bastante, ya está el verde de vuelta, ya está el marisol de antes del fuego. Sí, lo que los terrenos y eso, ya está, las cortaderas, todo eso, ya tienen más de un metro. Y bueno, en cuanto a la forestación, viste, el localito, bueno, se está reponiendo, pero lo que es pino, aromo, álamo, eso, eso no, no se recupera, eso ya se perdió. Pero bueno, yo casualmente ando haciendo un trabajo ahí a lo quemado, afuera de lo que es Marisol, la avenida 18, que con muy buen criterio, que la quieren abrir, que va a ser de la entrada a Marisol, por atrás del destacamento policial, y va a salir en la última rotonda que hicieron, o sea, de la rotonda de los baños que les decimos nosotros, hacia Montehermoso, que, viste, que hicieron otra calle y otra cosa, bueno, se junta con esa, es la avenida 18, tiene 50 metros de ancha, y va a ser una de las principales entradas a Marisol, que, como un buen criterio, para que entren todos aquellos que vienen con lancha, con trailer, o que vienen con arenero, o enganchado, o todo eso, que no necesitan entrar al pueblo, porque ya traen todo, entonces va a ser una entrada y una salida rápida. Y, bueno, en cuanto a lo que vos me preguntabas, de que se está reponiendo, te digo que ahí, a donde ando yo, hay mucho, pero mucho pino, hay mucho aromo, eucalipto también hay, que están, ya están asomando, son unas plantitas de entre 2 y 5 centímetros, que eso, pienso que, no sé cómo va a venir la primavera, y al verano, pero si viene medio llovedor, yo pienso que va a aprender muchísima, porque hay mucha cantidad, que prenda un porcentaje mínimo, nomás, va a ser importante, porque hay muchísima cantidad de plantas. Bueno, hacete conocer un poquito, por aquellos que no te conocen, a qué te dedicás vos, tenés, nosotros lo sabemos, pero, contar un poquito a la gente, qué es lo que tenés ahí en la entrada, justito en la entrada de lo que es Marisol. Bueno, como siempre, bueno, ahora nos bajamos de la lancha, no queremos saber más nada, no hay gente responsable, para darle un equipo como ese, y que tenga que tratar con gente, así, viste, no, no, no hay todavía nadie que me haya llenado el ojo, por ahí aparece alguno que me llene el ojo, y bueno, la volvemos a poner en funcionamiento, pero, no. Hemos hecho pesca con vos, embarcado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, son muchos años, viste, y, bueno, y los años te llevan a que aprendés o aprendés, es como en todos lados, vos vas al norte, y agarrás un guía que te quiere decir la verdad, y te hace pescar, y vas, qué sé yo, al sur y es lo mismo, y, bueno, pero, como te vuelvo a repetir, no, 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 el marinero que tenía no quiere trabajar más, y, bueno, no hay nadie que me, que me dé la seguridad de que, viste, que va a atender a la gente, que va a prestar un servicio, porque no es solamente agarrar, y yo digo, sí, te llevo a pescar, y vos te hago pescar, 20 pescados, y cuando venís acá, andás en un, fui a uno, cuatro personas, y cuatro heladeras, los pescados sucios, enteros, ¿a dónde los metés? No los podés llevar, tenés que vos tener un servicio de fileteado, para empezar, y frisado, por si es alguien que se queda, y, bueno, y eso lo teníamos todos, pero, si no consigo alguien, que haga todas esas cosas, que maneje el barco, y después fileteé, no, porque para prestar un servicio a media, no es mi fuerte, todavía nunca el bici, no lo quiero hacer ahora tampoco. Y aparte de eso, Alberto, tenés el camping, ¿no? En el cual, este, avergas mucha, mucha gente, mucho turista, cuando viene el verano. Sí, viste, sigo con lo que es camping, lo que es los departamentos, comería, auxilio, llevo mucha gente a pescar de costa, viste, qué sé yo, por la trayectoria, será por los años que uno tiene acá, que la gente te busca, Alberto, dijiste pesca de costa, buena pesca este año, ¿no? La verdad que tenemos un, este, muy buena pesca variada, todo lo que fue invierno, así que la primavera va a venir espectacular, para Marisol. Sí, con el solo hecho de, bueno, ustedes lo han visto, que hay muchos, colegas pescadores, que han sacado corvina, en pleno invierno, eso quiere decirse, que se está recuperando la pesca, pero bueno, volvemos a lo de siempre, aparentemente, para mí, es que los barquitos, no andan más, y al no andar los barquitos, no arrastrar, hay comida, y el pescado, también se tranquilizará, y estará, se quedará, se hará más costero, y como pasaba antes, lógico que antes, yo nunca me acuerdo, de haber sacado corvina, en invierno, pero bueno, también nunca sacábamos lisa, en invierno, y estos años atrás, hemos sacado lisa, en invierno. Nos mandaste, una buena notición, que no había sacado, mirá que hace años, que estás pescando, sí, yo te digo, que era chico, y ya venía acá, me traía, y venir a la tardecita, cómo está la marea, preguntarle a algún viejito, de acá, y está la marea llena, bueno, dame unas almejas, y te daba un puñadito de almejas, y sacabas corvinas, te ibas con, cuatro o cinco corvinas seguro, si querías llevar más, llevabas más, pero, ahora, como después, viste, bueno, pasaron esos años, que andaban los barquitos, los tenemos filmados, un día lo querés, te doy la filmación, ocho, diez barquitos, a cien metros de la costa. Gracias, ahora se vedó, así que ese problema no lo tenemos, por lo menos por un tiempo, no espero que siga así. Espero, espero que siga así, porque cada vez hay más pescadores deportivos, es que, es muy bueno, hay gente que, si, está muy estresada, como le quiero llamar, que es una terapia la pesca. y aparte a Marisol, le sirve bien, a las villabanias, a todas, Marisol y todo lo nuestro, como es Clarmacorre, le sirve bien, le digo, lo que es movilizar negocios, todo. Sí, por supuesto, es que esto vive, más que nada, del pescador. Acá siempre fue, se vivió de la gente que venía a pescar, el turista, ahora más o menos hay infraestructura, para recibir gente, pero antiguamente no, había dos o tres casitas, no más para alquilar, y así, y bueno, ya estaban reservadas, para gente que venía todos los años, desde para la gente, antes venía y si estaba 30 días, 40 días, no es como ahora, que vienen un fin de semana, antes era, era muy larga, entonces no había, la gente venía y venía, y bueno, no había tantos medios de movilidad tampoco. Alberto, bueno, tenemos para hablar una hora, si nos ponemos, no, pero te agradezco esta notita, invítame a toda la gente, este, cómo te puede ver a vos, para venir a acampar, cuando quiera pasar un verano, aquí en Marisol. Bueno, tenemos una página en internet, tenemos, qué sé yo, está en muchas revistas, en tu programa, sí, que nos llamen, en lo que es, más que nada, departamento, o para llevarte a pescar de costa, que llamen con tiempo, porque, el tema de los departamentos, por ahí, no tenemos, están ocupados, entonces, se vienen sin avisar, y se quedan con que después, tienen que ir a otro lado, o no encuentran donde parar, y el tema de pesca de costa, también, es importante que llamen, primero, para reservar, así los esperamos, y segundo, que el día antes, siempre los tenemos acostumbrados, el día antes, o la noche, antes de viajar, que nos vuelvan a llamar, por el tema del tiempo, porque hacer venir a la gente, qué sé yo, 500 kilómetros, 600, como queda Buenos Aires, y que lleguen acá, para pegar la vuelta, o, o estar encerrado, en un departamento, todo el fin de semana, no, a mí, principalmente, no me gusta, bueno Alberto, gracias por la nota, el número de teléfono, recordámelo ahí, aunque lo vamos a poner en pantalla, bueno, es, 495, 909, y, bueno, para vos, para el Burri, y para todos los amigos de, del programa, que, que bueno, acá vamos a estar siempre, y cualquier cosa que necesiten, decen una vuelta, y, y bueno, para vos, y para el Burri, eh, que la próxima, traigan vino, no se vengan, el asado estuvo bueno, sí, el asado estuvo lindo, pero el vino, eh, traigan vino, sí, que acá tomamos poco, pero tomamos, gracias Alberto, es como siempre cómico con nosotros, gracias Alberto, un abrazo para ustedes, y para todos los amigos del programa, y ahí estaba, gracias Alberto Inchausti, como siempre, le digo, nos recibe bien, y él recibe a todos los pescadores, así que le hacen la invitación, a todos aquellos que no conocen el Marisol, pasar ahí, está casi primero, con su camping, y siempre lo atiende muy bien, hace también excursiones, de lo que es embarcado, y como él contaba, excursiones, también lo que pesca de costa, nueva pausa para ustedes, ya, está ya. ¡Gracias!